Bueno, es que tal estáis todos, mira, hoy os voy a enseñar lo que no había enseñado, mi terrario, como veis, está roto, está muy muy roto, no sé si se llega con la bombilla de ultravioleta, mira, veis, esto fue porque se me cayó, no esta bombilla que veis ahora, sino la bombilla de cerámica se me cayó aquí, no me di cuenta porque estaba fuera de casa y esto se empezó a quemar y menos mal que no se me incendió la casa, pero como veis está totalmente destrozado, pues bueno, lo que voy a hacer es arreglarlo con dos trozos de madera que he comprado y era por si alguno había pasado algo así similar que sepáis que tiene arreglo, yo por ejemplo, mi terrario, no sé si lo veis, tiene aquí una respiración que es muy fina porque cuando lo compré el muchacho me dio que tiene sistemas de ventilación pero no tiene unos de estos de ventilación muy buenos, el vídeo que voy a hacer hoy sí o sí síntomas falsas porque habrá algunos recortes si hay algo que no me gusta o que he dicho mal, pero realmente no tengo opción de hacerlo varias veces así que va a ser todo del tirón. Este sería así también la otra parte de arriba, la parte de arriba como veis hace de eje del resto de paredes, no podría desmontar la pared de arriba porque si no se me venerían todos los cristales, no sé si lo veis. Es que hay otro sistema de ventilación que bueno, pues lo uso hoy para colgar la bombilla que está muy mal, no me gusta, pero bueno, como ya me gasté 60 euros en el terrario y ahora mismo no puedo gastar más, pues de momento se va a quedar así y lo voy a reparar. Pues bien, mira, compré, a ver un segundo, compré estos dos trozos de madera, medían 60 de largo cada una y 30 de ancho, pero como veis tengo una puerta de cristal y entonces esto se podía sacar pero realmente el cristal está un poco regular y no quiero sacarlo porque se me vaya a romper. Entonces lo voy a meter por un lado una madera y después por otro lado otra madera, voy a ver si me llega a estar bien. La primera vez fui a cortar a la media que me había medido interiormente el terrario pero no sé por qué, aquí me choca y no lo podía meter, entonces he decidido recortarlo un centímetro más de aquí y otro centímetro más de aquí de lo que ya medí ahí dentro. Esta madera es aglomerada, tiene 10 centímetros de grosor, no es mucho la verdad, como veis en mi video, mirad el tamaño. Y nada, quería mostraros cómo es para poder arreglar este terrario. Pues bien, con las dos maderas que ya tengo preparadas y un pegamento que he comprado que es de esta marca, no tampoco me gusta hacer mucha publicidad pero bueno, por si os gusta alguno, es uno para todo. Me estuve preguntando porque lo que quiero es pegar el cristal a la madera, son dos materiales distintos, entonces pues al no ser poroso el cristal pues supongo que hace falta un pegamento especial y me recomendaron con este. Pues bueno, voy a proceder a pegarlo y lo que voy a hacer primero es romper esto y bueno, y esparciéndolo un poco por el cristal para pegar la madera. Pues como veis ya he montado el tubo en el aparato este que sirve para esparcir el pegamento. Voy a proceder primero a limpiar bien bien el terrario, que no quede ninguna porquería, porque voy a pegar el pegamento en el cristal y después colocar la madera. Primero, antes de pegarlo, lo he probado a... a como ha quedado y bueno, la verdad que me ha quedado un poco reu porque le dije al muchacho que me he cortado un centímetro de cada lado y claro, ahora se ve aquí demasiada distancia. Pero bueno, lo que intentaré hacer es moverlo lo máximo que pueda para acá, esto lo pegaré aquí lo máximo que pueda para acá y esto pues la línea que queda la intentaré pegar con pegamento ahí de la manera que pueda. Lo rellenaré. Y así es como ha quedado el terrario después de haberlo pegado. Ha quedado algunas imperfecciones por ahí, que bueno, yo la verdad es que soy mucha pucero haciendo las cosas de bricomanía, pero por lo menos me ha hecho el reparo que yo quería, que era que no me quería cortar cualquier día con los cristalos que a mí me iba a llevarse de cortarse, así que ya está arreglado y después le pondré un poco de tierra o algún tipo de sustrato por encima, una vez que esté todo pegado para que ya quede, digamos, tapada las imperfecciones y no se vea nada de esto. Gracias. 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 Gracias.